Carolina Machado Me traje a Carmen conmigo porque esta palabra va dirigida a ella y a todas las madres, padres, abuelos, hermanos, familias de Venezuela hoy son 114 días de rebelión popular en todo el país son los 114 días más oscuros y dolorosos pero también son los 114 días más luminosos donde ha salido a flote lo que Venezuela es hoy estamos aquí y te quiero dar la palabra de los venezolanos Carmen que Miguel y cada uno de los caídos jamás serán olvidados en la historia de nuestro país su nombre, su testimonio, su legado, su coraje, su generosidad servida de inspiración y de ejemplo no solamente estos muchachitos que han salido a la calle casi que están gateando a defender los valores en los que creen sino esos millones de venezolanos que no han nacido y que crecerán en una patria buena que crecerán en un país lleno de oportunidades donde saldremos a la calle y donde nos podemos encontrar y reconocer como ciudadanos capaces de plantear con pasión nuestras ideas distintas pero compartiendo esos valores valores éticos esenciales por los que hoy luchamos porque hoy en las calles de Venezuela se está produciendo la victoria de la verdad sobre la más grotesca mentira y cinismo hoy sobre Venezuela triunfa la dignidad sobre la humillación hoy en Venezuela triunfa la generosidad y el amor sobre la división que nos han tratado de infligir hoy por encima de todo se levanta un pueblo brioso decidido a vivir en libertad cada uno de estos muchachos que han crecido solo conociendo el totalitarismo puro y duro la corrupción más grotesca, la depravación moral han salido a arriesgar su vida porque han tenido madres y padres que le han transmitido esos valores y ese amor por Venezuela, carne y por eso yo me siento tan orgullosa de ser venezolana tan orgullosa de ser parte de estas generaciones nuestras y además tan honrada de poder estar aquí Alfredo, Alonso y todo el equipo del foro porque ustedes son el reflejo del coraje la generosidad y la entrega no solamente las víctimas y sus familias sino aquellos que se han dedicado a defenderlas y en muchos casos convirtiéndose en víctimas ellas también como esta que tengo aquí y desde luego Luis también quienes se han convertido en la voz en la voz de la verdad en la voz de todo lo bueno les escuchaba decir hace unos minutos que enfrentamos y asumimos una etapa y una semana decisiva nos hemos ido preparando no solamente en 114 días han sido 19 años de resistencia 19 años en los cuales los venezolanos en un principio casi solos porque el mundo no entendía no entendía la naturaleza de lo que aquí se estaba configurando no entendía que no era una dictadura más sino que era realmente una organización criminal con profundas ramificaciones internacionales que se habían infiltrado no solamente en los órganos del poder público sino en distintos sectores de la sociedad y creyeron que nos podían partir quebrar físicamente económicamente moralmente y si nos han hecho mucho daño parte de ese daño es irreversible Carmen lo ha dicho pero a pesar de tanta opresión humillación persecución a pesar de que han llegado a violar lo más sagrado que es el hogar se han metido de noche con armas largas encapuchados con tanquetas reventando puertas portones barandas muros han ingresado a esos recintos sagrados que son nuestros hogares no lograron quebrarnos espiritual y moralmente y hoy Venezuela está erguida más sólida más firme y más unida que nunca y decidida a avanzar decidida a conquistar finalmente aquello que nos hemos preparado durante todos estos años por eso yo hoy quiero decirles que si son los momentos más dolorosos físicamente y en el alma son los días más peligrosos son los días más oscuros pero son los últimos días de la tiranía Venezuela son los últimos días de la oscuridad y le diremos a todos nuestros hijos de hoy y de mañana en nombre de Miguel de Omar de Paola aquí están los padres de Taviano Iván Gaby cada uno de quienes han sufrido tanto que no habrá sido en vano y que siempre nos tenemos presentes siempre estarán con nosotros hoy los trabajadores venezolanos acaban de anunciar que a partir del próximo miércoles comienza la huelga general nacional hoy los trabajadores se colocan en esa vanguardia con nuestros estudiantes que han sido la voz de la conciencia junto a las madres junto a las familias de los presos y perseguidos junto a los defensores de derechos humanos junto a los periodistas junto a los venezolanos que están alrededor del mundo pero sus corazones y sus fuerzas están aquí en suelo venezolano hoy Venezuela avanza en lo que hemos llamado la hora cero que es la hora de la libertad Venezuela falta poco esta lucha no tiene vuelta atrás muy pronto nos encontraremos en las calles de Venezuela con dignidad y con libertad ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva nuestros presos y perseguidos políticos y las comunidades de todas nuestras víctimas ¡Viva un pueblo unido de pie, valiente y digno! ¡Viva Venezuela libre! ¡Viva Venezuela! 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 ¡Viva Venezuela!